Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a Globillos! ¡Saca, pecho, palo! ¡Frozen Riber! ¿Te gusta? No. Pues entonces... Yo creo que aquí sí que caben, ¿eh? ¡Qué bosté! Es una locura. No sé por qué me han puesto el supermacaco, ¿eh? Igual me he venido un poquito arriba. Yo estoy ready. Yo estoy ready. ¡Vamos! No tienes un grade, ¿eh? ¡Apa! No, es el tema. Esa se me ha olvidado. O sea, este macaco no lo vamos a usar. Está claro. Nunca no. ¿Hais visto que tu peo más sexy, ¿eh? ¡Oh, chiquito! Al lío. Primera partida. ¡Opa, sí caben! ¡Qué jolgorios! Caben muchísimos. ¡Hombre! Ponlo, ponlo. Porque si tienes la duda, lo siguiente que voy a poner es otra. No tienes pinchos, ¿eh? Aquí. A mí me suda la polla los pinchos. Aponte la piradora. Mándale. Ese. No hay Ugraves. No. O sea, que mejoras de la izquierda. Vale. Has troleado ya, ¿eh? No, no. No troleamos. Esos dos siempre son mejor. Sí, tienes clavos. Me cago en la leche, ¿eh? Rebardao. ¿Y tienes el de stunearles, eh? A ellos. Escúchame, va a flipar este, tío. Va a flipar. ¿Me escuchas, no? Retroceso. O sea, tienes ahí para stunearles. Vale. Para que vayan slow. Era eso. No me acuerdo cuál era. Pero... Escúchame. ¿Tenemos globos antes? No. Es que, claro, tú piensas... ¡Uy! ¿Dónde encuentra papá así, tío? Y lo pilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga. Más bananas. Más bananas. No se le cuelan. Eso sí. Como le mande unos globitos de estos... Aquí ya puede tener un pequeño sustito, ¿no? Es como... Vamos a seguir dentro, ¿eh? ¡Hostia! Vamos a los taguazones. ¿Puedes hacerlo? Toma. ¿Ha puesto otra? ¡Apa! Le va una línea recta de cojones, ¿eh? Y siguen, siguen entrándole, ¿eh? Venga. ¿Qué vas ahora, crack? ¡Verdes, verdes! Entran, verdes. ¡Hala! ¡Hala, sigue! ¿Qué haces? No, no, ¿qué haces? Sigue mandándole. Sí, sí, pero que me ha acojonado, me ha acojonado, ahí. Qué troleada. ¿Qué troleada? Acabas de pegar. No, no, voy bien. Yo voy bien. Y bueno, ya con esto, sobrado. 1500. Placa. 1500. ¿Pero sí me entrándole? Placa. No, voy a esperar a hacerle el ataque del averno. Mira, mira, mira. Verdes, verdes, verdes. ¡Apa! Slow, 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 slow. Y lo matas. ¡Achanta! ¡Apa! Todo lo que le va. Ya está, ¿no? Si se le siguen colando. Oye, es un troll. Venga, Pog. ¡Puto troll! Aguanta, eh, tío. Nada, 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 nada. Cero, cero, cero. Mira todo lo que le va. Que no, que no, que no. Sola. Espera. Ya ni lanzó más. ¡Vamos! Primera. Y escúchame, me podría haber sacado el rabo, ¿eh? Porque ha empezado así. Porque ha empezado poniendo... ¡Ay, quiero la revancha! A ver, si no yo voy a estar yo, no te panas, tío. Pues no la habría atacado tan pronto, la verdad. ¡Uh! Esto mola, eh. Pero iba... La palmera es más chunga. Bueno, yo creo que podré poner una. Pero el de hielo está claro. Y palmera está claro. ¡Vamos! Palmera solo cabe una. Perfecto. Me quedo con esto. Palmera yo creo que puedo meter dos, ¿no? Aquí y aquí. Pues solo una. Será por Moki Farmers, eh. Viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala. Tienes retroceso, ¿eh? Así que ya sabes. Vale. Pero esta vez lo ha hecho él un poquito mejor que antes, ¿eh? También te digo. Esto vamos a ahorrar para mejorarlo. Hostia, son súper grandes, ¿eh? Yo pensaba que eran un poquito más pequeñas de aquí que había otra. ¡Guay! Tiene un fénix, ¿eh? Eh, porque ha ahorrado todo. Ha ahorrado todo para el fénix. Vamos, yo voy sobrado. Pero ¿por qué se está buildeando esas cosas tan rores? Guay, pones el de la derecha y... Yo pondría... ¿Es de 6.500? Sí. Hostia, es muy caro, ¿eh? Y es el de la derecha, tío. Esto me pongo estos dos. Va a ir sobradísimo. Esto es upgrade, pero de velocidad, ¿no? De ataque rápido, ya está. ¿Y qué crees que renta? Tío, le voy a mandar globos, ¿eh? Estamos en balanza. Ahí te van premios, señor. Y van por arriba, ¿eh? Se le lía. Mándale verdes, está muerto. Venga. ¿Cuándo eso? Cuando le van a llegar los verdes. No, ya va hasta el segundo. Tiene el rayo, ¿eh? Dale, 120. Me mejoro esto. ¿Retroceso? No, no renta, no renta. Sí, sí, sí. ¿No cuántas? Que no... Que luego el marcado este va a pasar todo. Bueno, gana mucho... Vale, lo mantenemos. A ganar basta. ¿Quieres que lleguemos a 14.000 y me mejoro la bestia? Hostia. Sería bastísimo, ¿eh? Mira lo que me intenta mandar el pringado. Escúchame, que yo le doy a esto y te quedas tonto. Te lo digo. Ve. ¿Ahora qué? Al tener la palmera, ganamos un lindo verde y ya está. ¿Inserción? Epiquísima, por cierto. Te has quedado loquísimo. ¡Hala, hala! ¿Vamos a las rosas? ¿Va a flipar? Rosas no puedo a mí. ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! ¡Apa! Me he venido arriba, ¿no? O sea, que voy a mejorar también la barbarie esa. No, yo no le voy a dejar de mandar. Yo estoy enfermo. Ah, si será por perros, tú. ¿Y qué te parece si pongo otro macaco? Porque estoy viendo que... Envíedalo. Exacto. Te has tu lugar, ¿eh? Venga. Piñón. Está enviando. Vale, vamos a meter... Y me lo voy a mejorar de ahí. A mí sí que me gusta mejorar de ahí, ¿no? Ya sé que tú no lo haces, no te gastas los 1.200, pero bueno. Mira cómo le estoy mandando. Verdes ya continuas. Porque con la pasta que me va dando eso, voy sobrado. Yo vendía la palmera. Sí. Y le enviaba arcoiris. No los para ni por dinero. Pero sí para... A ver, esto vendido ahora mismo me da 4.000. Con enterar 2 ya tengo esos 4.000, ¿eh? Sobrado. Arcoiris de estos. Regenerativos. ¿En serio? Son 990. Le empiezo. Muchísimos. No lo para. Hostia, que ataque. Hostia, qué susto. Cuidado, eh. Cuidado. 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 Cuidado, le empiezan a entrar. ¡Apa! ¡Para! ¡Apa! ¡Este TGA! ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! 2-0, ¿eh? Humillación, rematch. ¡Otra! ¡Vamos! ¡Pelea, batalla contra nosotros, guarro! No soy, ¿eh? Buenísima. Si no estuviera aquí padre. De verdad me ha sorprendido. Vamos a esta. Si la vende, me va a más. No, no, que vendieras todos los fénix. Pero si la palmas, ha perdido todo el dinero. Pero es la vida. Ya, pero te la estás jugando demasiado. Pero hay que jugársela hasta la vida, tío. Porque ha sido un par, ¿eh? ¿No? Mírala, mírala. No me ha sacado ni un fénix. El pringao. ¡Ojo, ojo! Este mola. Yo no quiero skin map. Yo quiero esto. Quiero. ¡Hi! El de hielo y este. Voy sobrado. Eh, ¿guardo esto por eso? No, hay muy poquito hueco. I'm ready. ¡Hi! ¡Ay, qué lento! Está jugando con una Game Boy. ¡Destroy! ¡Destroy la que te voy a meter yo! ¡Destroy la que te voy a meter yo! Pringao. ¿Otra? ¡Otra! Pincho number one. Como me dé opción para meter una tercera, la pongo, te lo juro. Ahí está. ¡Hostia, cómo va a flipar, eh! Están mirando, tío. Está diciendo... Voy a aprovechar, pero no puedo... Voy a ganar. Venga. Ahora, ahora me está mandando. Ahora, ahora sí. Pero, papá... ¡Ah, papá! Es un perturbado. Te ha ido, te ha ido muchísimo. Papá, es un perturbado. Esta que no estoy mandando yo. Tú confía, confía. Esto te va a liar. Confía, Nate. El mago se viene ahora. Mira, mira, está poniendo como un loco ahora, diciendo... ¡Hostia, me saca! Muy bien, ¿eh? Me saca. ¡Ah, lo millo! ¿Qué tiene? ¿Cuál es el que tiene? Nada. Bomba solo. Venga. Ahí te va, niño. Rosas, ¿eh? Podría haberle jodido mucho. Sí, podría. Pero son muchos globos, ¿eh? Muchísimos. ¡Hostia! Necesitas el rayo, ¿eh? Cuando es como el comer. Venga. Ya está. Ah, tiene muchas palmeras. Bueno, tampoco te creas tú que voy muy sobrado. Sí. Sí, sí. Sobradísimo. ¿Vale? 350. 250. Yo podría dar magueta ahí en la skin. También te digo que en el momento, ¿qué? ¿Dónde? ¿Aquí arriba? No, arriba. Abajo. No, no, no. Es que tendría. Ahí. Bueno. Con otro rayo de esos, da igual que te mande ya. Yo prefiero mejorarme este, ¿eh? Y ya está. Y con esto ya vamos sobrados. Las palmeras dan mucho dinero. A mandar. A mandar a ganar pasta. Se va a llevar un susto. Y este, tío. Hombre, me gustaría. Cuando llegue a 1500 me mejoro una de esas. Pero las palmeras son un canteo, ¿eh? Es que es continuo. Venga, 1500. Tienen más verdes. Hostia. Que está teniendo... Un slow a la tarde. A la... Y él ha hecho justo esa mejorada, ¿eh? Pues sí. Acabo de perder un slow. Pero ya ves que era el problema. Me dan slow a las palmeras, ¿no? ¿Cómo? Me dan menos palmeras. Menos pasta. Tendría. Anda, negro. Es que me estoy riendo en su cara, ¿sabes? Los negros dan mucha pavio. Los negros... Voy sobrado. Voy sobrado. 3200. Placa. Blancos. Está probando cosas. Pero no se da cuenta que no... Los blancos son anti-hielo, ¿eh? Es campeón. Pero que no le funcionan, ¿eh? Ya, ya, ya. No le funcionan en absoluto. Está siendo muy lamentable. Párate. Párate las palmeras. A muerte. 3200 necesito. O sea, yo no voy a parar de mandar. Hasta que tenga 3200. ¿Para eso? ¿Alcoiris? ¡Hala! ¿Cuánta pasta de... Es campeón. Sí, 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 sí. Y está muerto ya. A ver. No, no tengo 3000. Escúchame. Hola. Mándate, ¿eh? Mándate. ¿De esos? No, no creo que... O sea, no pararé. Espérate, espérate. Tú, haz cosas. Ojo, blindado. Tienes el fénix. Tienes el fénix. No pasa nada. Y voy a hacerme otro, ¿eh? Sí. Ya está. Sobrao. O sea, ahora mismo... Y espérate. Rosas continuas. Tengo 4 casetos que me van a dar pasta infinita. Me vas a enviar 3 arcoiris y está muerto. No, no, escúchame. Igual ni los para, ¿eh? No para. Es una locura. Enviar al arcoiris. ¿Ya? No, no. Ahora. Slow, 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 slow. Transición. Transición loquísima. Era generativo, cabrón. Nada. Venga, salón. ¿Ya? ¿Pozo? Está muerto, está muerto. Cuidado, ¿eh? Mira, se me ha pasado. ¡Vamos! Mira, mira, se me ha pasado. 3-0, ¿eh? Rematch. La última. Eh, no he querido jugar. Qué cobarde. Maybe later, dice. ¡Hala! Cómo molaría jugar uno contra uno aquí los dos, ¿eh? Bueno, skin map. No queremos este. Llevo con entre 3% de victorias. Nos lo vamos a reventar. Mountain pass. Eh. Y pasa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué hace, bro? Levanta. Puto gordo. ¡Levanta! ¡Eh! Estamos en la base lunar. ¿Cuántos cabrón? Al menos. 4. ¿Polo ya? Joder, qué lento. Ahora que puedo poner otro ya. Caben 3, tío. 4. Está flipando, ¿eh? Está diciendo, pero ya está, estrategia. ¿Y aquí no te caben uno? ¿A dónde o no? Bueno, como tengo un montón de monkey farmer. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. O a estar uno para aquí abajo y otro para arriba. Pero ahí, luego amarillo. Está flipando, ¿eh? A ver, un baguete ya, ¿no? Y vamos. ¡A la mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado. Ojo, 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 ojo que te lo llevas. Renta muchísimo, tío. ¡Dame dinero! Vale. ¿Ahora qué? Pongo otro palmero ahí arriba. No tengo dinero. ¿No me dan? Lamentable. Ojo, ojo, que empiezan a soltar, ¿eh? 120, ¿eh? Cada esto. Ala, él tiene 9.500. Cuidado. Cuidado con eso. Renta mucho en balanza, tío. Voy a copiar la misma. Y eso sí, le voy a empezar a mandar globos también. Bueno, dinero. ¿Qué tienes dos dobles? ¿Le estoy mandando y ganando pasta? Sí, pero pasta ya le ganarás. Ya le mandarás. Ya, pero prefiero tener ese... O sea, yo ahora mismo no estoy perdiendo dinero por hacer esto, ¿sabes? Voy a ahorrar 3.200. No, que va a flipar. Que va a hacer una taquilla y se va a cagar en pachi. No lo para esto, ¿eh? Ya, sí. Ahora sí. ¿Has visto cómo se nota que limpia el chorro? Sí, el rayo, claro. El rayaco, renta, tío. Sí, pero hay que coger también por ese precio. Y se va a venir el holgorio en el momento que... Tiene 3, ¿eh? Palmeras, tochas. De estas, ¿no? De 3.200. ¿Tiene las cuatro? Sí, pero tú tienes la tocha. La favorita de chocolate tiene ya. Ah, vale, la de 3.200. ¿Cuándo te da eso? ¿Cuándo te da eso? Vamos a seguir mandando. Estoy mandando, sí. Mejor a la izquierda. Amarillo. Amarillo se muerde. Le mandan al generativo que nos va. Regenerativo es poco, por favor. Ojo. Regenerativo es poco, por favor. Vale, el Fénix, no. No, no, esperamos. El momento que se va a llevar al Fénix se va a llevar un susto de cojones. Sí, sí, pero no te preocupes. Confía en el Fénix. Regenerativos y slow, ¿eh? 3.200. Regenerativos y slow. Vamos, vaya el Fénix. ¡Me he puesto un supermundo! ¡Papá! ¡Hostia! Esa no la esperaba yo. Porque está ganando un poder. Ah, no tiene monkey, vamos. ¿Estás slow? Ciebras de granada. ¡Van muy lentas! Vale. De esas, de esas sí, ¿eh? Y con camuflaje. Ya, ya ven, no estás en el día. Van muy lentos. Van muy lentos. Llevo 22.000. Vale. Ahora sí que le llegan, ¿eh? ¡Mire, sigue, sigue, sigue! ¡Nada! ¡Ojo! ¡Nada, nada! ¡Hostia, qué susto se está llevando! ¡Vamos! ¡4-0 contra random! ¡Vamos! ¿Quiénes son los mejores, Nick? Dilo ya. ¡Chavales! Live favorito. Más vídeos con chiquito. Hay que aprovechar que ha venido estos días. Así que... Mil besos para ti. ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.